Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos de la participación de nuestros niños preciosos en Tocopedia, que como era de esperarse nos trajo bellos momentos Nanjing. El presentador dice que Tocopedia y BTS son similares y consulta a los chicos que opinan al respecto. Y Nanjoon responde que es verdad, pues Tocopedia y BTS tienen el mismo número de sílabas, dejando a todos sorprendidos por su ingenio. La presentadora dice con asombro que puedes contar con los dedos de las manos Tocopedia y Bangtan Sonjentang. Obviamente estaban haciendo todo un drama de algo muy sencillo. Bangtan Sonjentang, Tocopedia. Oh my god. Pero Nanjoon aprovechó la oportunidad para acercarse un poquito más a Seokjin y mostrarle el gran descubrimiento. Bangtan Sonjentang, Tocopedia. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Entonces inicia el juego donde cada miembro hace una pregunta y los demás deben responder. Y en el turno de Nanjoon, este pregunta. ¿Qué mensaje fue el más impresionante para ARMYs de parte de los fans? Y en serio que todas las respuestas fueron hermosas. Porque en lo personal creo que reflejaban el gran amor y admiración que todos le tienen a nuestro maravilloso líder. Jimin dijo, Las canciones de RM siempre consuelan mi corazón. ¿Qué? 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 Oh... ¿Qué? 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 Oh... El siguiente fue Tae quien dijo, hermoso. Y Nanjoon le responde que no, pero que eso está en segundo lugar, provocando la risa de todos. ¡V! 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 Jungkook dijo, Nanjoon ah, es un verdadero líder, lo que realmente parecía la mejor respuesta, pero no. ¡V! 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 Entonces Seokjin dice, lo que destruyes no son cosas, sino mi corazón, resultando ser un gran amor. hacer la respuesta correcta y dejando a todos anonadados. ¡V! 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 Esta respuesta es tan personal y específica que sin duda nos dejó a todos más que sorprendidos y Bakhtang lo reflejó a la perfección con sus expresiones de asombro. y como Seokjin dio la respuesta correcta es el siguiente y no podía faltar el llamado de ánimo por parte de Nanjoon diciendo ¡Jean! 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 Seokjin pregunta ¿Cuál es mi artículo favorito últimamente? Y Jongjin rápidamente dice que es un artículo de juego pero se equivoca ¡Sugar! ¡Game Item! ¡Jean! 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 Como nadie consigue adivinar le solicitan pistas entonces Seokjin dice que está relacionado con el cuerpo y Nanjoon toca su barbilla y repite curioso ¿Cuerpo? ¡Jean! 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 Los chicos siguen sin adivinar y Seokjin lanza una pista más y dice que está relacionado con el deporte y si se fijan tanto Nanjoon como Suga parecen tener la respuesta pero es Yoongi quien responde primero y dice que es la barra para tirar hacia arriba ¡Jean! 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 Al ser la respuesta correcta Nanjoon le consulta de inmediato ¿Cómo lo sabes? y le dice a Seokjin que es diligente en ese ejercicio y Seokjin le responde que lo hace 10 veces al día ¡Jean! 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 La presentadora dice que ha sido revelado el secreto de los hombros anchos de Jin pero Seokjin la corrige rápidamente diciendo que sus hombros son anchos desde su nacimiento o en otras palabras, señora no sea ridícula ¿Y por eso es que ahora se mueve? ¡Jean! 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 Hobby se levanta estallado en risas y acto seguido Nanjoon también se levanta para pedirle que no exagere A ver Solecito, los hombros de mi Seokjin no son un chiste ¡Jean! 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 En el turno de Yoongi este consulta ¿Cuál es mi hábito después del debut? y Tae responde no puede mirar a los otros miembros cuando está actuando y por favor apreciemos la hermosa sonrisa de Nanjoon diciendo que esa es la respuesta ¿Cuál es su comportamiento? ¡Jean! 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 Pero la respuesta de Tae no fue la correcta y todos siguen dando respuestas equivocadas una y otra vez ¡Jean! 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 Entonces Yoongi dice que está relacionado con hacer canciones y Seokjin contesta siempre guarda al componer una canción demostrando que presta especial atención a lo que dicen todos los miembros ¡Jean! 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 ¡Concéntrate! El que usa lentes de sol ¡Concéntrate! Exponiendo al Nanjing que al parecer se encontraba platicando y riendo muy a gusto ¡Cachín! ¡Jean! ¡Jean! ¡Oye! ¡Songulase! ¡Cachín! ¡Cachín! Y entonces llega el turno del hombre más sexy del mundo nuestro Golden Magnet gran Kukki pregunta ¿Qué canción de BTS muestra quién soy? Y rápidamente Jin responde My Time Lo que sorprende al mismo Jungkook Pues es la respuesta correcta Y presten atención a la manito de Nanjoon Que acaricia la espalda de Seokjin Y la pregunta de Tae fue ¿Qué artista es mi principal inspiración? Y Seokjin con total seguridad dice R.N. Regalándonos una tímida pero hermosa sonrisa De nuestro maravilloso Nanjoon Si les gustó, dejen una manito arriba Y suscríbanse para más contenido Nanjoon Y suscríbanse para más contenido Y suscríbanse para más contenido ¡Suscríbete al canal!